¡Hola, hola! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí otra vez más en esta su casita. Muchas gracias por darle play al video. El día de hoy traigo este tipo de maquillaje, así un cut crease, pero un poquito súper dramático con delineadores y brillo. Espero que a cada uno de ustedes les guste y pues nada, vamos a comenzar el video para no ser tan grande este intro. Y pues ya saben las reglas de oro, suscribirse, comentar, dejar tu huellita por ahí para pues yo después ir y pasar por tu jardín. Entonces, pues nada, vámonos chicos para el video. Espero que lo compartan y que sea de tu agrado. Muchas gracias por estar aquí, se les quiere. Y pues si quieres que te mande saludos en mi próximo tutorial de maquillaje, solo comenta en la parte de abajo y yo con gusto lo haré. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias.